Bueno, antes de comenzar con el video les voy a pedir que me apoyen de esta siguiente forma Primero, escuchen el rap oficial de los Creamy Amigos de Corazón Especial 20.000 y ya somos casi 27.000 Por favor, apoyenlo que ya está a punto de llegar a las 4.000 visitas También suscriban a todos los canales del team Importante también a los Creamy Fan Club Que mira, me voy a suscribir ahora, no estaba suscrito Pero bueno, suscriban a hacer un canal que hice un chico Y importante a todos los canales, como ven, aquí están todos Y también a Iron Creamy que voy a empezar a subir muchísimo contenido Me gustaría que me apoyen en este canal que voy a hacer algo súper diferente Gracias, vamos con el paso Los Creamy, Los Creamy, Los Creamy Los Creamy Yeah, yeah, yeah Walala, ¿qué tal? Creamy amigos y Creamy amigas Guajaros y Guajaras de Corazón Bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal Antes de comenzar, los voy a invitar a todos a que dejen su like Se suscriban a activar la campanita Ya, 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 ya Sí, sí, sí Bueno, hoy venimos a hablar, chicos Uf, qué hermoso Suspechoso Hoy venimos a hablar, chicos y chicas De algo Uf, voy a sentarme, voy a sentarme Así hablamos mejor Hablamos mejor sentado Todo hay que hablarlo tranquilo Uf, qué hermosa la cara, Neon Pero bueno Venimos a hablar, chicos y chicas De E-Han 2021 Muchos dicen, ¿por qué dice E-Han? Porque un youtuber decía así No me recuerdo que youtuber era Y me acostumbré, chicos Desde que Cuando yo no era youtuber Había un youtuber que decía E-Han Entonces me acostumbré viéndolo Pero E-Hun No me recuerdo Y es que ya me acostumbré a decir E-Han, chicos Pero bueno No sigamos así Para los que me pregunten E-Hun E-Han Como digan Pero bueno Yo digo E-Han Ok, chicos y chicas Venimos a hablar del evento Y es que este año Muchos creen que van a salir Los avatares Van a salir los huevos Del E-Han Pero además de los huevos Que van a salir ropa Aquí les dejo unos ejemplos Sí Porque recordemos Que en Ready Player Salió así Entonces Muchos dicen Que este año Puede ser Que hagan lo mismo Que este año Roblo haga lo mismo Que este año Roblo haga lo mismo Pero con los E-Han E-Hun Con los huevos Del evento ¿Qué ustedes opinan? ¿Creen que esto vaya a ser De verdad o mentira? Yo opino que puede ser Hay un 50% Y 50% ¿Por qué no? 50% que sí 50% que no Porque Roblo Lo hizo con Ready Player Y esto puede ser Que muchos de los eventos Del futuro de Roblo Sean con ropa Que tengan el evento Más la ropa Mejor dicho Al internet Más la ropa Y me gustaría Porque así tengo La combi completa Chicos Pero bueno Ahora desde aquí este video Bye 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 Me fui Bye